Ayer les decíamos que Udea se marcha ni más ni menos que hasta el norte para jugar frente al líder, al conjunto de Azpeitia. Bien, pues hoy también hemos tenido noticias de algo que es fuera de lo deportivo, pero que también llama la atención. Y que queremos destacar porque ante la demanda de la ropa oficial del club, Udea Algeciras ha decidido realizar un nuevo pedido de material oficial, por lo que las personas interesadas en tener ropa del club, sobre todo de cara a la Navidad y Reyes, pueden hacerse con su pedido. En la sede del club, en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo, se pueden realizar los pedidos los martes y los jueves de 19.30 a 21 horas. Se pueden pedir todas las tallas incluidas las de niños con equipaciones blancas, equipaciones azules, cubres, sudaderas, camisetas de algodón, mochilas y otros productos. Gracias. 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 Gracias.